La gente se redigida La gente se redigida Esa vez No vi me asimaste en esta vez No sabía que las chicas se enamoran Y quería que las cosas se enamoraron Sabes Por poner en este gran sueño que Alguien día ya se dio un día Y cuando Tu corazón Te pierde mi ya Y adentro la melancolía Y el dolor Y el dolor Y el dolor Y el corazón Te sigo tu canción No me debes pensar Que igual Y cuando Y el dolor Y el dolor Y el dolor Te pierde mi ya Y el dolor Y el dolor Y el dolor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!